¡Oh! Bien, perfecto ¡Oh! Incendí el coche Eso fue sin querer, ¿eh? No sé de quién era el coche, pero ¡Carajo! ¡Oh! Creo que debí quedarme en la azotea ¡No sé! Estoy comenzando a creer que debí quedarme en la azotea A ver, ¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer ¿Cómo se encuentran? El día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4 Y continuamos en el punto donde nos quedamos En el video anterior, después De haber entrado a ayudar En esta especie de museo de la guerra civil O de lo que sea, y agarré Me quedé en que tomé la fuente de poder De este lugar, un núcleo De poder que me pidieron que para un traje Que según eso está muy chido Y que no sé qué, y que me voy a hacer tan fuerte Como un Spartan, no sé, así me lo platicaron Yo no sé si sea cierto Pero ahora supongo que tengo que llevarles el núcleo Nuevamente a las personas estas A las que ayudé en el capítulo Anterior, de paso también Quiero aprovechar para agradecerles a todos Los que apoyan la serie de Fallout 4 Me está gustando mucho este juego Y en serio, qué bueno que también a ustedes les esté gustando Porque está épica la historia Yo sé que este es el tipo de juegos que no a todos les simpatiza Pero vaya que Estos son juegos de calidad Diversión Diversión Robco Has conseguido un volumen de diversión Robco Incluye el juego De Holocinta Comando Atómico No sé, supongo que serán como coleccionables O no sé Hay muchas cosas que todavía no entiendo Ficha de Metro Bueno, igual En algún momento me sirve Hay muchas cosas que todavía no entiendo de este juego Pero si algo ya he aprendido Es explorar la zona Porque hay armas o cosas que se me pueden pasar Recoger Y tengo como este monito Mira este cabezón Cabezón percepción Solo Observando detectarás los puntos débiles Tu percepción ha aumentado Permanentemente en uno ¡Oh! Me subió un punto de habilidad Como si nada Y de hecho creo que yo tengo otros puntos más que asignar Aquí de hecho Eh... Y Para subir a nivel Ok Aquí puedo aumentarme Si me aumenta la percepción Tendré mejor puntería Así que voy a ponerme un punto aquí Aparte Eh... Inteligencia Agilidad Voy a aumentarme la resistencia Para que no se canse tan rápido mi mono Y supongo que esos son todos los que Los que puedo repartir por ahora Ahora El radar Me dice que tengo que ir hacia esta puerta Así que vamos Si la brújula esa dice que Tengo que entrar en esa puerta Pues yo entro Tienes que hacer que pase el tiempo deprisa Al usar cualquier mueble Que no sea de nadie Podrás esperar 24 horas como máximo ¡Oh caray! Al usar cualquier mueble Que no sea de nadie Podrás esperar 24 horas como máximo ¡Oh! Eso no me... Eso no me... No lo entiendo, eh No entiendo Dice usar cualquier mueble Pero a qué se refiere Un cajón, una... Un taburete O una cama Dice cualquier mueble O sea, no especificó que una cama o algo Pues quién sabe A ver, ponemos esto Aquí Y ahora Supongo que si le vuelvo a poner Me meto al traje Bien Perfecto Completado Entra en la servoarmadura Coge la ametralladora ¿Dónde está la ametralladora? Oh, está aquí arriba Vamos por ella Vamos por ella Y ya con esa le voy a poder ayudar acá a mis compadres Ya con esa Despeja Concord De enemigos ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está sucediendo ahí? A ver Señor Usted me está molestando, eh ¡Que se lo cargue! ¡Oh! Lo maté Bien Oye, eso de mejorar la percepción Sí me sirvió, eh Aquí hay una cajita Pegamento mágico Oh, todo lo que sea mágico Es bueno Llave fija Tenedor de plata Ese supongo que se podrá vender ¿Qué hice? No sé qué hice Pero bueno Ahora Más para acá Por ahí viene Otro fulano Vamos a darle ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! Ya no me funcionó como yo quería Pero está bien Está bien ¿Saben qué? No sé Esto de utilizar la armadura Me estoy dando cuenta Que se le está gastando el núcleo Si se dan cuenta ahí en la parte de abajo Aparecí en la zona que dice core ¡Sigo esperando, gilipollas! ¡Oh! ¿Que me puedo salir de la armadura? Ok Vamos a volvernos a meter ¡Sigo esperando, gilipollas! No sé ni cómo le hice Creo que le dejé apretada la A Y se salió de la armadura Bueno Vamos a matar a este A ver Señor Señor Me está Me está atando la paciencia, eh Y ya es hora ¡Oh! Bien Es que solamente de cerca, eh Solamente de cerca Porque de lejos No puedo hacer eso A ver Usted Ahora ¿Lo mato? Lo mato Uy Apenas, eh No lo alcancé a matar Pero Ahí está ¡Puntería! ¡Uh! Bien Hacerlo A la antigüita ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Alguien viene por allá? Joder Pero ese está demasiado lejos Y le doy desde aquí No le voy a alcanzar a atinar Así que Supongo Yo supongo que sería más fácil Si me bajo, eh Creo que me puedo bajar A ver Y si me salgo por la entrada principal Posiblemente los pueda matar Más fácil Aquí hay otro cajón De cosas Encendedor Chapado en oro Eso se ve Se ve que es caro Cinta americana Llave inglesa No Eso no me suena Que sea Fuerza mazón Todos los ataques Tienen un tipo de daño No sé por qué Le aprieto a veces Sin querer Para salirme del cajón Como si fuera necesario Vamos a abrir la puerta Otra vez Y yo creo que voy a salir Por la entrada principal Ahí voy a tener Mejor alcance Al cabo Se supone que esta armadura Me tanquea O sea No deberían hacerme daño Sus balas Teniendo Esta armadura Y tampoco Quiero Gastarme toda la munición Aquí desde arriba Porque estoy seguro De que no les voy a atinar Tan fácil Así que Vamos A salir por la entrada principal Así Uh Ahora si ya se los cargó No hombre Desde que me vieron en la azotea Yo estoy seguro De que más de uno se zurró Y ahorita que salgan No hombre Se van a echar a correr Van a suplicar por sus vidas Ya cargaste juego Gracias eh Gracias por esa velocidad de carga Que tienen los juegos modernos Vaya Oh ¿Quién me está disparando? ¿Quién es el valiente? ¿Usted? Ok Ok Así lo quiere pues Así será Pero atina al épsilon Si ya se Ahí va Bien Así está mejor ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí hay otro A este yo creo que si le alcanzo a dar eh Uy Si A ese si le alcanzé a dar Bien Vamos vamos Corre Corre perrito Ayúdame Ayúdame que los tenemos Que matar a todos Ahí viene uno Mátalo Bien Bien Le faltó nada Bien Ahí viene otro Mátalo Bien Uh bien Perfecto Uh Incendí el coche Eso fue sin querer eh No sé de quién era el coche Pero Carajo Uh Creo que debí quedarme en la azotea No sé Estoy comenzando a creer que debí quedarme en la azotea A ver Albóndiga Albóndiga Ayúdame Ayúdame que esta cosa Si me mata eh Si no me ayudas esta cosa si Me va Ah se los está matando Los está matando a ellos Será bueno No 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 Eso si no lo creo eh Puede ser todo lo que quieras Pero Bueno Eso si no Eh eh Que me está Me están incendiando a mi perro Tu perro está en apuros Y que hago Y que hago pues Se incendió Yo que quieren que haga Si él se incendió Yo no lo incendie Hola 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 Ecole Uy Ese grandote Ese grandote Disparale Disparale todo lo que puedas Epsilon Porque si no Vamos a darle con Esto En la cabeza Ese debe ser su punto Más débil La cola 95 Ok Eh Creo que es la cola Su punto débil Que significan esos números No entiendo Bueno Yo le voy a dar en la cabeza A ver que tal Eh No le bajo gran cosa Desde aquí Así que Vamos a alejarnos Un poquito más Al cabo que tengo Metralleta Y puedo hacerlo Mejor así Si le disparan la cola Es su punto débil No Eso Eso si no lo creo Eh Puede ser su punto débil Cualquier cosa Ah Ya lo maté Uh El núcleo de fusión Se está agotando En la cabezota Para que se le quite Hum Hum Pum Pum Mala puntería A ver Señor Ya lo vi que está ahí No se haga Ah ¿Quién me está disparando? A ver Todavía de que lo salvo Del monstruo ese Ah Ese es bueno Ok Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo este? Está escondido Por ahí Por ahí está Ya lo vi Ya te vi Y de hecho Hasta me lo está indicando El radar Mira Eso Bien perrito Bien Albóndiga se lleva el perro ¿Qué onda? Yo no le puse ese nombre Que quede claro Que yo no le puse ese nombre De albóndiga Ese se le puso Se le puso solo sangre Carne de sanguinario Mano de sanguinario Llave inglesa ¿Qué hace ese animal Con una llave inglesa? No te pases Ok Vamos para acá Es que se comió una llave Traía hambre Y como se comió A uno de los soldados aquellos O de los rebeldes aquellos Estoy bien Presto Y Él se había comido Una llave inglesa Entonces Por eso terminó con eso Impresionante Gracias Hombre Hombre Gracias Que bueno Que bueno Que aprecian mi ayuda Todo el mundo está bien ¿Estaréis bien a partir de ahora? Sí Durante un tiempo Al menos podremos ir a un lugar Escucha Cuando nos conocimos Preguntaste por los Minutemen Si algo debes saber de nosotros Es que ayudamos a nuestros amigos Así que toma Por todo lo que has hecho Gracias Ok ¿Y ahora qué? ¿Qué sucederá ahora? Desde hace mucho Mamá Murphy Tiene visiones de un sitio Llamado Sanctuary Un viejo barrio Que podríamos dejar como nuevo ¿Por qué no nos acompañas? Me vendría bien tu ayuda Ah Ah Pues ¿Hacer qué? ¿Qué tendría que hacer? Tendrás que ser fuerte Como has sido hasta ahora Tu destino es complicado Lo he visto El vacío En tu corazón ¿Y a usted quién le preguntó señora? No sea metiche Ok ¿Destino? ¿Mi destino? ¿Qué quieres decir? Eres un hombre sin tiempo Sin esperanza Pero no todo está perdido Siento La energía de tu hijo Está vivo ¿Y a usted cómo sabe de mi hijo, eh? ¿Mi hijo? ¿Dónde está Sol? Ojalá lo supiera, criatura De verdad Pero no puedo ver a tu hijo Solo Siento su fuerza vital Su energía Está ahí fuera Y no necesito la visión Para saber dónde deberías empezar a buscar La gran joya verde La gran joya verde de la Commonwealth Diamond City El mayor asentamiento de la zona Ok Diamond City Joya de la Commonwealth Ve a Diamond City Muy bien Eres Eres inútil Eres inútil Eso no es muy preciso Necesito más Diamond City Son está allí Mira, criatura Estoy cansada Quizás si me traes unas drogas luego La visión muestre una imagen más clara No Mamá Murphy Ya hemos hablado de eso Esa mierda Te matará Calla, Preston Todos morimos tarde o temprano Necesitaremos la visión Y nuestro nuevo amigo También la necesitará Ahora en marcha Sanctuary nos espera Vale, gente Nos han ayudado Y ya es seguro salir de aquí Vamos a ese lugar Que conoce mamá Murphy Sanctuary No está lejos ¿Qué conoce? ¿Quieres decir que apareció en sus visiones Cuando estaba colocada hasta las cejas? ¿Y quieres que emprendamos O sea que las visiones Las ve la viejita cuando está drogada? Oh, a esta viejita Le gusta entrarle Le gusta entrarle Bueno, yo me adelanto Porque estos nada más Están gritoneando unos a otros Y eso no me No me simpatiza ¿Saben? Yo no apoyo Esa violencia intrafamiliar No sé si serán familiares Pero Mira, una abuelita drogadicta Ejos peleándose Un papá que quiere Persuadirlos a hacer lo correcto Y no entienden Bueno Acá hay No, sí Yo tengo que ir para acá O para acá Ya la verdad no entiendo Ok Aquí vienen estos Y tengo una de dos Seguirlos a ellos O Seguir yo adelante Por mi cuenta Supongo No lo sé ¿Qué está pasando? Ok Yo voy a seguir Esta señal Del radar Y si veo que no hay nada En el camino Voy a cortar el video Así que si ven un corte En el video Es porque Caminé hasta ese punto Y no hubo nada Interesante Al llegar ahí ¿Saben? No salieron enemigos Ni nada Ni nada Que de hecho Creo que ya llegué No No se quiero No salieron unravel No salieron Gracias por ver el video. 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 De hecho, aquí están. Uno para ese, uno para ese. Carajo. Dale. Bien. Uno, uno. Y ya, murieron por la patria. Una buena cribillada que les acabo de dar y mi armadura, creo que ya valió caca. Está pitando mi armadura, ¿qué hago? Ayúdame. Ayúdame, mi nigga, ¿qué hago? Si mi armadura ya está... ya está dando las últimas, está pitando, está haciendo ruiditos. ¿Qué hago? Ayúdeme. Ok, me voy a salir de la armadura porque ya ni siquiera avanza. Uh, qué viaje tan largo, ¿eh? Viaje tan largo en armadura que tengo... Oiga. Me alegro de que hayas decidido venir. Gracias. No debería haber hecho caso a mamá Murphy desde el principio. Ajá. Nos ha encontrado un buen sitio. Creo que podríamos instalarnos aquí y convertirlo en nuestro hogar. ¿Qué te parece? Eh, pues chance. Yo vivía aquí. Sí. Yo vivía aquí. Antes de la guerra. ¿A qué te refieres? ¿Antes de qué guerra? Tú... ¿Tú qué crees, hombre? ¿Tú qué crees? ¿De cuál guerra estoy hablando? ¿Qué crees que estoy diciendo? Pues que eres de antes de la guerra. De la gran guerra. Como uno de esos viejos necrófagos que a veces nos encontramos. ¿Es así? ¿Necrófagos? Pues... a ver, ¿necrófagos? ¿Necrófagos de antes de la guerra? Sí. He visto algunos así de viejos. Supongo que los necrófagos en realidad no envejecen. La radiación los conserva. Está claro que no eres un necrófago, pero tu forma de hablar me ha hecho pensar. Eso es todo. Ok. La radiación los conserva jóvenes, ¿eh? ¿Qué tal? A ver... Sí. Más o menos. Nací hace más de 200 años, pero me congelaron o algo así todo este tiempo. Me he despertado hace muy poco. Joder. Igual que los viejos necrófagos. Dices que te congelaron. ¿Se salvó alguien más aparte de ti? No quiero hablar de eso. No quiero hablar del tema. Mi hijo. No quiero. No quiero hablar sobre ello. No pasa nada. Todos tenemos un pasado al que enfrentarnos. Sí, sí, claro. No necesito saber nada que no quieras contarme. Obviamente, sí. Bueno, me alegro de que estés aquí. Gracias, Miniga. Gracias, ¿eh? Y espero que no te importe, pero quiero pedirte otro favor. ¿Ahora qué quieres? Me han indicado noticias de un asentamiento que pide ayuda. Ah, porque siempre. Todavía esperan que haya Minutemen por ahí. La única posibilidad de reconstruir los Minutemen es mostrar a la gente que puede contar con nosotros cuando nos necesite. El problema es que estoy atado de pies y manos con esto. No es cierto. ¿Podrías ir a ayudar al asentamiento? Yo te veo muy sanito. ¿Cuál atado de manos, eh? ¿Cuál atado de manos? Pues sí. Me encantaría ayudar. Fantástico. A los Minutemen les vendría bien más gente como tú. Por cierto, si tienes ganas de ayudar aquí, habla con Estébias. Seguro que estará encantado de recibir toda la ayuda posible. He subido de nivel. Acabo de subir de nivel ahorita. De subir de nivel. Dije, ¿por qué digo subir? No es subir, es subir. Voy a subir mi percepción o tal vez mi inteligencia. La inteligencia es una medida de tu agudeza mental general y afecta a la cantidad de puntos de experiencia obtenidos. Percepción, fuerza. Si algo me queda claro es que necesito mucha suerte. Así que vamos a ponernos suerte. Suerte. Listo. Ya tengo más suerte que antes, eh. Eh, atraviesense todos los gatos negros que quieran. Ya no me puedo... Oh, todavía traigo la pistolota esta. Bueno, yo la voy a cambiar por... ¿Dónde está inventario? La voy a cambiar por esta. La tubo de pistola. Vamos a equiparlo así. Y lo puedo equipar a favoritos. Ah, caray. No, espérate, espérate, espérate. Ese así. Y así. Listo. Ya tengo tubo de pistola asignado hacia acá. Bien, perfecto. Ahora sí, ¿qué tenemos por allí? La armadura. No sé qué hacerle. No sé si la tengo que dejar aquí o llevármela. Pero es que se le acabó el núcleo de poder. Necesitaría conseguir otro. Y tal vez... De este lado, no sé. Pudiera encontrar algo en algún lugar. Pero no estoy seguro de ello. Así que... Ahora me dice que tengo que ir hacia el este. Hacia la ciudad... Diamond. O Diamond. Como le dicen ellos. Como se diga. Uy, y está bastante lejos, eh. Está bastante lejos. Y la batalla del día de hoy contra el mono ese. Contra el toro ese gigante asesino maniático. Me hizo pensar que tal vez no es muy buena idea el hecho de que yo ande solo caminando por allí. Y menos a estas horas de la noche. ¿Por qué salen esas cosas en la noche? O no sé si salió por la noche. O esa era mi misión en realidad. Matar a esa... A esa bestia. Pero en fin. Tenemos que ir hacia acá. Yo vivía... Si vivía yo en aquella... En aquel vecindario. Ni siquiera me acuerdo, eh. Si yo vivía por allá debería estar mi robot de aquel lado. Pero casi estoy seguro de que ya me estoy regresando otra vez. Casi estoy seguro de que ya me estoy regresando otra vez hasta donde estaba. Pero bueno. Eh, nada. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. ¿Por qué lo termino tan pronto? Bueno, porque... Bueno, los recorridos ya hemos terminado una misión. Y ahorita lo que tengo que hacer es un recorrido. El cual voy a hacer para el siguiente capítulo. Pero en fin. Hasta aquí voy a dejar este video. Si les gustó no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales. Para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. Brincamono. Para que hagas algo aunque sea... Chiao. Oh, mira. Como apunto. Directamente hacia la cámara.